Juan Francisco, tú estás dando el taller y además hay un concurso muy interesante, son los objetos difíciles de usar. Sí, el objetivo es que la gente identifique objetos que son difíciles de usar, que están en nuestra vida diaria alrededor de nuestro, que pueden ser desde una puerta, algo que te da insatisfacción, que te resulta frustrante de usarlo, puede ser tu automóvil, una parte de tu automóvil, tu puerta, una cámara, un teléfono, la lonchera de tu hijo. ¿Cuál ha sido tu objeto más difícil de usar? De repente, creo que alguna vez me encontró con un aviso, que es otra idea también, manejando que te dice que te quiere llevar al mismo sitio, pero mostrándote dos direcciones diferentes. Ahora, los que concursan pueden llevarse algo, ¿verdad? Exactamente, estamos regalando unos polos sobre el mantra que hemos preparado para el evento. Bueno, el mantra es útil, usable y deseable, así que estamos regalando estos polos. Así que ya saben, seguramente se han encontrado, porque deben haber muchos objetos difíciles de usar, manden la foto, ya, se pueden llevar los polos. Ok, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.